El tiempo fue demostrando que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando cuando supe lo que hablabas de mí Que tú hablas por ahí, te la tendrás que comer Me diles que soy tu amigo, que sé que te voy a creer No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me diles que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me diles que no lo saques, que ahí lo deje ¡Espacharra la llego! Si tú me aparentes y te mentirme no intentes, si tú me amabas yo te dejo caliente Y te la paso hablando bien, mi persona dice cuando me tienes tu gana para mí Así que dándelo al ver, dale a lo que tú quieras Para la pared que quieres ser bien Y te la paso y te la tendrás que no eres tanto, que dentro de nuestra piel, no te lo hablas Si tú y yo estamos culpable, te la tiempo para tu novela Hablas lo que crees y que son crees, que te pides en cuenta, tú siempre a mi no lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje Le dices que no me llamas, que no siempre me busques en la madrugada Siempre sales pa' la calle y tú me difamas Pero cuantas mentiras te esconderás Le dices que no me llamas, que no siempre me busques en la madrugada Siempre sales pa' la calle y tú me difamas Pero cuantas mentiras te esconderás Tengo una noticia pa' ti La foto que enviaste voy a ponerla de perfil Y pa' que todo el mundo se entere de que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo, esta noche vuelvo y sigo Y pa' que sientas Es que mi que te vi, te la congo, te lo bajo cuando sientas Que te la toces, que así te cobro No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje El tiempo fue demostrando Que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando Cuando supe lo que hablabas de mí Que todo lo por ahí, te la tendrás que comer Me dices que soy tu amigo, que sé que te va a creer No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Fui a keep a life, baby